Tres, hay niños Tres, dos aquí Tres aquí Tres aquí Ah, pues tres aquí arriba Hola, perrito La comida es perro, perro Buena Permiso Hola, perrito Se mira alto, güey Se mira alto, güey Permiso ¿Cuántas familias viven por acá? Tres Tres familias ¿Usted es una familia? Ajá ¿Usted con su hogar? Sí ¿Y la otra? La señora Ah, su mamá Ok ¿Usted es la mamá? Sí Ah, ok Bueno, entonces aquí les mandan a regalar, miren, una canasta para cada una de su familia De parte de personas de buen corazón Está pesada usted Así que si gusta dar las gracias Gracias ¿Y usted? Ah, sí, dame gracias también Ok ¿Y la mamá? Vaya, desea dar las gracias Gracias también, porque he estado con un gran vez de felicidad Ok Bueno, aquí no llegan ayudas muy frecuentes No, no, no Ya tiene tiempo, tiempo Tiene Ok ¿Desde que mandó a Bukeleva? Todo Desde la pandemia Sí Igualito Igualito se ve el paquete Pero eso sí va de que prácticamente hay que reconocer lo que se llegó a cada rincón Sí Sí, se llegaron a todas las casas Bueno, además de que esta ayuda es diferente, porque esta no viene de ningún político Ni en ningún partido, ni a institución, ni nada Sino que de gente así como usted y yo, que le gusta ayudar a más gente Aunque abajo nos gritaron aquí el PCN Bueno, y va pues, bueno, necesito, vámonos, vámonos, vámonos ¿Y para qué subieron esta otra? Ah, esta es la de la señora Es la de mía Ah, ok Aquí mismo Podemos salir aquí Ah, pero no trajeron la otra ¿Ahí acá está? ¿Esta es? ¿Es que ya está en la... ¿Eh? ¿No? ¿Tres? 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 Creo que es otra casa No, no, aquí está la señora Ah Sí ¿Trajeron uno o no? ¿Tres? 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 O que suba nomás uno con la cosa, nosotros vamos por aquí ¿Tres? ¿Tres? Vaya ¿Tres? ¿Tres? Allá está uno ¿Tres? 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 Tenía tiempo de no comer derrotito ¿Y andas comiendo chulo? Sí, porque no hemos comido nada Y el pan no me gusta, a mí el pan dulce Pero hay pan del otro ¿O sea que le vas a decir a Roberto que no vas a comer pan? No, si ya probé un pedacito Probé Sí, es que el pollo me dio un pedazo Es que yo no soy fanática del pan dulce Fíjense la subida La Johanna le tocó Johanna Como dijo, como dijo Julio Yo ando de conductor No ando ayudando Así debería estar usted ya ¿Y por qué o qué? No, pues así dice él Cuando anda conduciendo Dice yo ando ahorita de motorista No ando ayudando ¿Qué dice eso? Pues yo no doy Ah, ok, ok Porque digo yo Julio Y para más la Johanna Y Julio Así dice Cuando hay conector Dice yo ando de conductor Bueno, permiso Disculpe que la venimos a interrumpir usted Porque no fuiste Porque yo ando manejando Y yo tengo que cuidar el carro Ah, vale Ahorita Armando le dijo Yo la llevamos No, yo la quiero llevar Yo la quiero llevar Es que los machistas Vamos a los viejos Otra vez Pregúntale a Víctor Quizás allá la otra entrada Ahí viene Víctor Se está cambiando Se asustó Allá que acaso tiene otra entrada Aquella Vamos a bajar aquí Llegate a la otra entrada Ok Ah, sí, porque van a hacer Con permiso Aquí le mandan a regalar Esta bolsa llena de víveres Mire Pero falta otra canasta Muchísimas gracias Pues ya ve Bendición de Dios Gracias De la voluntad de personas Sí Muchísimas gracias Bueno, espero que le sirva de algo De mucho Y hay disculpas Que le dimos a interrumpir usted Bueno, adiós Podemos salir aquí Mire Podemos salir ahí Pero no está la otra canasta Avancemos Aquí hay una a la orilla También Sí, aquí está Esta y la otra De arriba Ok No le costó nada Averiguando a Víctor O ya está más o menos Tenía el número Bueno No se conozco a la gente La mayoría de gente No le cuesta mucho Sí, ya tengo mi idea Ya conoce todo eso Pero fíjese que con él Como usted dijo En yo hay va a ir Más rápido Entonces aquí hay uno Acá hay uno Y aquí No es esta Esa es la misma Esa es la misma La misma Ah, que ella es la casa Ve Pero esa es esta por allá Ve Onde está el señor O señora Aquí está otra La señora Buenas Hola perrito Y la comedera El perro de comida Pues tiene que estar adelante Me Mira Grave Neidy Si va a andar en la jugada Anda eso Si no Deja a alguien Eso Por favor La amasadora De perros Tiene que andar siempre Adelante Ya nos comían A nosotros Del hambre Que tienen Mira a tu primo Y van a morder A yo Si no Dejáselo a alguien No hay problema No sé Mira Que le ande el diablo Y pues andará sacando No, aquí no voy a dar No, nada Vaya pues Amase el perro Por favor Amase el perro Que eso Ángalo Sela Dele pues Amase el perro Espere Me lo va a manzar Y traemos comidita Al perrito Déjelo Qué tal Cómo ha estado Bien Cuántas personas Viven aquí Cuántas personas Viven Tres Ok Aquí le mandan A regalar Esta Bolsa de víveres Mire Cuidado Mexicana No No Miren Miren Allí Que No 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 hay niños acá O no está por ahí Ah, ok Bueno, esperamos que le sirva Con permiso Bueno, adiós Esta hoja huele como a sopa de pollo ¿Qué cosa? Esta hoja Es albahaca Ah, no, hombre Es albahaca y hierbabuena Huele a chicharrones Hay hierbabuena Huele a hierbabuena Pero esa es la que le echan albahaca Pero no a la que le gusta a ustedes Porque no a la que hierbabuena De la planta Que hierbabuena Porque para ustedes Buenas hierbas Para mí no Sí, es buena Sí, es buena Ustedes sabrán Ahí el chistín puede saberlo Mejor Aquí Me llamaron Aquí una Amansadora Amanzachucho Amanzachuchos Amanzaperros Amanzaperros Y perras Buenas Buenas Aquí de arriba Buenas Permiso Buenas Buenas ¿No tienes niña? ¿Eh? ¿No tienes niña? No está Si no tiene Le regalamos una niña Ah, pa' ahí Que me haya sudadita Pues Mire cómo ha partido usted 5 a 5 Juega puchita ¿Cuántas regales van a trepa? Fíjense que aquí Le venimos a dejar Un regalito Que le mandan a regalar Ah También Es una canasta ¿Es niña, digo? Sí, yo también Es una canasta De 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 víveres Es completamente gratis Así que sí que La vamos a entregar Pásele Y dos muñecas Y dos muñecas Para las niñas Aquí está la primera Los dulces Los dulces La cara de la banda Sí, yo le vi Paray Aquí solo Solo unos hogares Solo ustedes Ocho Uy, a usted ¿Cuántos ustedes? ¿Quiénes viven aquí? Usted Ustedes Ustedes Dos y seis hijos Seis hijos ¿Qué edades tienen? Me han buscado chavas ¿Están solterones? ¿Qué edades tiene usted? Son trabajadores Son trabajadores Sí, pero no están El problema Es que ando buscando Alguien lo mantenga Ella Trabajadores Ajá Vaya Bueno, entonces Ahí le dejamos La bolsa De viveros Bueno, permiso Le va ganando el PSG Mire viejo Tres a cuatro Ah, pues no va perdiendo Sí, sí, sí Y me acuerdo que está Esa es la que está Más difícil La subida Sí, esa es la que está Más difícil Ah, vaya Ah, pero vamos a aprovechar Para bajar Una vez Está bueno que bajaron Sí Buena opción Ay, sí No me compro el parque Sí Te doy No salió 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 Buenas Usted vive aquí para arriba Sí Gracias por haber bajado Sí Hay unas buenas pendientes Aquí va usted Bastante Sí Cuántas familias son Son cinco ¿Quiénes son? Una a usted Dos Tres Cuatro Y el otro Cinco Vaya, cinco bolsitas Por favor No bajó Híjole, ¿cómo le hacemos entonces? Pues bien, ahí está Venga, muchachos Ronald Ya tiene pena Tiene ya su hogar Aparte Tiene que bajar Cinco Dele una a él Una a ella Una a ella Una a ella Y una a él Pásale, papá Pásale, pásale ¿Se nos va a hacer? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí a ellos Aquí se los dejamos Y a el muchacho No No Senca una Ronald Hey, Ronald 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 Hey, Ronald Esa Ronald Fulta la de ella No Fulta la de ellos Fuerza Fulta una Fulta la de él Fulta la otra Gipas ¡Jejeje! 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 ¿Quién? Son seis, son cinco. Son seis, son cinco. No, ella está bien, ¿no? Ah, falta ella. Porque ella tiene el dedo, y este es el millón. ¿Y aquel? Este es el millón. Cinco son. Cinco. Hay gente, ¿en estos algo? Gracias. Vamos a faltar algo, ya no. Cinco. Cinco. Entonces, ¿cómo no? Gracias. ¿Ustedes son hermanos? ¿Ustedes son hermanos. Todos, todos los hermanos. ¿Ustedes son hermanos? No, todos los hermanos. ¿Ustedes son hermanos? ¿Ustedes son hermanos? ¿Ustedes tienen una pareja allá? Usted tiene una pareja Sí Ok, entonces serían seis ¿O está algún soltero por acá? No Ah, vaya Ah, pues si serían Solo yo No importa Y ellos también ¿Y para llegar a su colonia cuánto falta? ¿Quién le dio potas?